Es un ascare. Es una impactación por ascare. Típicamente se produce en el intestino delgado como ocurre en ese momento. No voy a hacer un paseo tan bien. ¿Y eso por qué? Un rasito. Para que yo me sea oficio. ¿Está grabando? Ya está grabando. Ya está grabando. ¿Se ha quedado de acá? Yo creo que esto le lleva a la memoria ya. Ya está grabando. Ya está grabando. Un saludo. Gracias.